Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Wallaby y hoy toca otra batalla de Pokémon X&Y y estoy jugando contra un amigo que me retó en Pokémon International. Había notado el nombre de quién es, pero bueno, o sea, no encuentro la hoja y luego como suben muchos posts a la página, pues de aquí a lo que le encuentro ya mejor subo el vídeo así, pero bueno, yo creo que él se reconocerá. Fue una batalla demasiado interesante. Vamos a empezar la de una vez, ya que pues no quiero hacer esto tan largo. Ustedes ya me conocen porque leo más largo y ya nadie me para. Pero bueno, yo decido empezar con mi Taranitar y él, prediciendo esto, mete a su Blazik en un buen counter para este muchachón que es débil x4 ante el tipo pelea, entonces obviamente decido cambiarlo porque es la mejor opción que puedo hacer ahorita. Decido atraer a mi Tentacruel y él va por un poderoso Brick Break, entonces recibo poco daño ya que soy tipo veneno, entonces sé que puedo aguantar tanto sus ataques del tipo fuego y del tipo peleador, entonces tanto mi Tentacruel y como es lobro son unas buenas opciones. En este caso decidí traer a Tentacruel ya que estaba dentro de mis opciones, quizás ir por alguna Sentry Hazards, pero finalmente decidí hacer un Skull, que sé que Blaziken no es un poco demasiado resistente y que al menos de dos Skulls podría ser una gran amenaza a este Tentacruel. Y bueno, así pasa, este es Blaziken atacando, no logra ni siquiera hacerme la mitad de daño, entonces es como dije la mejor opción. Sigue haciendo Brick Break, me hace un daño considerable, puesta que Tentacruel es mi defensivo especial. Tiene algunos Eves invertidos en defensa, pero aún así pues no va a hacerlo de igual manera que con los ataques especiales. Logra eliminar a ese Blaziken y él va a traer a su amenazante Heliolisk, que como saben es un poco demasiado rápido, con muy buen ataque especial y aparte recibe algunas ventajas, si era el tipo normal, entonces es inmune a los tipos fantasma. Él va a poner un Surf tratando de golpear a este Tentacruel, pero obviamente predice mi cambio a Tarainitar, si no no hubiera hecho ese Surf. Pero bueno, aquí él va a descubrir que mi Tarainitar es un defensivo especial, entonces tienen que empezar a atacar de manera inteligente. Un Grasnut es la mejor opción, pero bueno, me hace un daño considerable, pero fue porque es un ataque crítico, el Hax le beneficia. Yo creo que Tarainitar lo hubiese aguantado mucho mejor, pero bueno, el Hax me perjudica a mí, pero aún así mi Tarainitar lo sobrevive para poder empezar a meter mis Sentry Hazards. Aquí yo decido cambiar, quiero todavía conservar a ese Tarainitar, entonces él va por un Surf para asegurar este noquear a mi Tarainitar. Yo no es que predijera el Surf, pero sabía que Tentacruel también iba a resistir muy bien un Grasnut. Ya Tentacruel no tiene mucho por hacer, entonces lo sacrifico y ese Heliolisk con un Thunder va a ser capaz de eliminarlo. Aquí yo decido meter a mi Scizor, ya que los Pokémon que tengo son susceptibles a lo que es ese Heliolisk. No quiero sacrificar a uno, entonces sé que Scizor va a aguantar muy bien lo que va a ser un Thunder. Y bueno, aquí como ven, él va por el Thunder y vamos a ver cuánto daño me hace, me hace una buena cantidad. Y aparte conseguir paralizarme, paralizarme, ¿cómo se dice? ¿Así? Bueno, como se diga, yo voy por un Uthurn que consigue el crítico que realmente no creo que haya importado. Este sí sobre su nada, más Max Attack, y pues creo que no importa tanto el hecho que haya sido crítico. Decido traer a mi Palletout, ya que ya al no estar ese Heliolisk en el campo, yo sé que no le puedo beneficiar con mi... Ay, ¿con mi qué? Ah, con mi lluvia, entonces él decidiría a su Greninja que trae un set con Toxic, algo demasiado raro, ya que los Greninja no son un set que pueda ser demasiado defensivo y que pueda aprovechar el, digamos, el Toxic, ¿no? Para hacer un buen, digamos, un buen Stull. Entonces, he intentado, bueno, había intentado ir por un Hydro Pump, que lo fallo, pero al segundo, pues va a ser un One Hit KO. Este Palletout va equipado con una Choice Picks, entonces es un... Es una amenaza ya que va busteado con la lluvia, es Max Special Attack. Incluso aquí van a ver cómo golpea a ese Vinasaur con un Hydro Pump Specs. Y pues, a pesar de que Vinasaur es un defensivo especial, le alcanzó a hacer la mitad de daño, cosa que es demasiado buena. Voy por un segundo Hydro Pump, pero lamentablemente fallo, y el de un Giga Drain va a ser suficiente para eliminar a mi Palletout. Entonces, pues bueno, ya había... Bueno, se... Hydro Pump es un movimiento que es fácil fallar, ¿no? Pero aún así eso no le quita lo poderoso que pueda ser. Y aquí viene otra vez mi abecilla, que ya estoy como que súper enamorado otra vez de esa ave. Va a ser capaz de eliminar ese Vinasaur de un poderoso Braver que usted da con Lightford. Y otra vez, ya saben, daño de Rick o de daño de Lightford. Y él va a traer en sí que a su propio Talonflame, que... ¿Logra auspidearlo? No sé. Siempre me quedo con la duda si mi Talonflame empata en velocidad con los de los oponentes, pero bueno. En los últimos videos que he subido, él ha podido auspidear fácilmente a esos Talonflames. Y no sé. Me cae que yo lo amo. Y su último Pokémon va a ser ese Charizard, que no sé si va a ser con piedra evolutiva, pero bueno. Creo que aún así, aunque lo hubiera evolucionado, no hubiera resistido el Braver, él decide no hacerlo y creo que solamente quedaba ver cómo era el destino de ese Charizard caer ante el poderoso Talonflame. Bueno, aquí es el fin de la batalla. Yo me despido de ustedes, agradezcan a los que están viendo este video. Pero bueno, no tengo nada más que decir. Ahorita hay unos temas de discusión medios polémicos en lo que es Pokémon, lo que es Smogon. Está el tema de que está baneado del Tiger Overused en Gengar con Gengarite. Es un tema demasiado polémico, pues está el tema de que si se puede uno defender de un Gengar, bueno, de un Mega Gengar. Pero, pues, bueno, finalmente ellos deciden banearlo y lo que se pide a raíz de eso es que también se haga algo al respecto de los Kangaskhan, que también son un set demasiado peligroso en categoría Overused, entonces lo quieren promover a que sea un Uber también, ese Kangaskhan. Pero bueno, yo me retiro, nos vemos para la próxima, nos vemos, chau chau y bye. ¡Gracias!